La Peña de la Patria junto a todos los adultos mayores de Tigre, con todos aquellos adultos que concurren a los centros de jubilados y también a los polideportivos de Tigre. La verdad es que es un encuentro que lo reiteramos durante varias etapas del año y de alguna manera es un encuentro en donde se hacen amigos, la gente se puede divertir. En el contexto de la crisis podemos sobrellevar de alguna manera con esta fiesta una situación de alegría para muchos jubilados que no encuentran otra oportunidad para divertirse. Lo que intentamos desde el municipio es integrar a toda la familia, que los abuelos tengan su espacio, que los chicos tengan su espacio. Queremos un Tigre con inclusión para todos, donde todos sientan que son parte de la ciudad, de la comunidad, buscando que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Bien, muy emocionada, mucha gente, muy lindo lo que estoy pasando, me gusta mucho. Hace cuatro años que estoy y me encanta estar acá, no me cambia por otra cosa. Bárbaro, la verdad, buenísimo. Primero porque me gusta el folclore y segundo porque bueno, siempre me gusta compartir con toda la gente. Muy lindo, hermoso, estoy con todas mis amigas del Poli Zavala y la verdad que la estoy pasando hermoso, una fiesta espectacular, así que estoy muy contenta. Hace muy poquito inauguramos aquí en Don Torcuato el Hospital Municipal y ya está funcionando, está atendiendo más de 500 personas por día y sigue creciendo en demanda. Así que, bueno, es seguir un poco construyendo esta ciudad que queremos, con salud, con educación, con contención para todos los abuelos que por ahí no tienen un lugar en donde estar y encuentran en el Poli o en el centro de jubilados un lugar para encontrar amigos y para divertirse. distintas políticas que hace el municipio tendiente a llegar a cada uno de nuestros vecinos. ¡Gracias!